aquí seguimos tumbando el cacao aquí tenemos el amarillo el morado y el verde o sea esa vez está madura el jefe de nosotros jose pérez es celoso con esta marca y dice que esto es una clasificación mire señor es otra clase de cacao esto es otra clase de cacao mire eso es lo que se llama cacao de verdad allá arriba podemos ver que tenemos también que es verde pero cuando ya está casi de coger se pone lo que es amarillo casi pero dicen ahora que sí que está bueno es ella que dice ahora mire mire eso para eso nos llamó a ver ahí viene otra clase de café de cacao que ese como que es rojo vamos a ver bueno lo que pasa que ese blanco cuando se queda uno que queda uno blanco seguimos aquí en el cacao en el loma de damas agua tumbando que acá mire que color pero miren que colorido que se caja ver por un lado tiene rubén no es amarillo entonces esto es lo que se conoce miren después que le sacamos la pulpa la pulpa como ustedes conocen tripa queda lo que es el cacao ahí está limpio ahí ya está limpio eso es lo que podamos entonces a secar en el sol luego de secado lo que pasa es que cuando la pastora le quitó la pulpa cuando tú lo saca de aquí aquí tenemos la maestra señores aprendiendo la pulpa bueno vamos a dejarlo de ahí dice me echa ese maris dice mi hermana que cayó una dice mi hermana que encontró aquí aquí hay cacao vea donde tumbaron ese para balsario pero ese no lo tumbaron hoy a ese lo vio sin tumbado todo eso que está en rojo así no lo tumban que no es que están buenos hay una mata ese ese rojo es complicado de coger porque no se sabe cuando está maduro mira porque a los pájaros le gusta ese también si es así es el cucharón señores que a los pájaros le gusta ese también si pero no es a los pájaros de las aves del cielo a las aves mira los pájaros son las aves las aves las aves las que creó Dios ya ya así es que ya ustedes saben aquí estamos ahí estamos dice la pastora que los rojos hay que dejárselo a José que ella que sabe de eso ya entonces este es un video más mi gente así que espero que ustedes se gocen y disfruten por ahí arriba mira a ver de lo que es este video aquí en el campo tumbando cacao por ahí ya ustedes saben ya ustedes saben si 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 ya